¡Suscríbete al canal! Aquí en Perú muchos creen que porque el Binacional está bien en la tabla de posiciones, que está jugando bien, para mí es el mejor equipo ahorita en el Perú, cree que puede sacar una victoria ahí en Argentina, yo le veo bastante complicado, pero al final la esperanza es lo último que se pierde, entonces esperamos que el Binacional pueda jugar o pueda mostrar el fútbol que muestra aquí en Perú, ahí en Argentina. Le repito, va a ser bien complicado porque este equipo argentino en su estadio al menos independiente de Vianera, en la cadera que es el Libertadores de América, su estadio tiene las tribunas pegaditas a la cancha, entonces es un estadio que impone mucho miedo, que impone mucho respeto, un estadio que presiona también bastante le decíamos, entonces esperemos que este Binacional pueda tener todos los focos prendidos, se olvide lo que está jugando, se olvide que está con las tribunas llenas en contra de ellos y pueda jugar como lo juega aquí en Perú, porque lo que sé yo, jugando de visita en Cusco, por ejemplo, que jugó también en Lima, en el Callao, por ejemplo, entonces ha sido una, nos dejó una buena salida de boca, por eso la tribuna aquí en Perú, la gente aquí en Perú, está muy entusiasmada con este partido con el Binacional, mucho más que con UTC, mucho más que con el Municipal, incluso iría mucho más que con los equipos de Lima, Alianza Lima, La Hugo Cristal, yo creo que este Binacional es un equipo que tiene el fútbol necesario, pero le falta un poco más de experiencia en cuanto a los torrenos internacionales, entonces esperemos que este Binacional dé ya el puntazo, el puntillazo inicial para que pueda una clasificación, porque recordemos que se juega mucho dinero, casi un millón de dólares y puede pasar a la siguiente fase en esta Copa Sudamericana, vamos a ver, dice, Binacional Independiente se miden por la Copa Sudamericana 2019 en Argentina, a partir de las 7 y media hora por una transmisión por DirecTV, entonces no se olviden, no transmite Fox Sports, que la mayoría de nosotros tenemos por cable de Fox Sports, si no transmite DirecTV, que si no tienen contratado DirecTV o una plataforma virtual de DirecTV, va a ser bien complicado que lo puedan ver, dice, Binacional Independiente se miden esta noche por el partido de ida por la Copa Sudamericana, el cuadro puneño va por su primera victoria en el torneo en Argentina, Javier Arce está convencido del potencial de sus jugadores, por lo que irá con todo el estadio de libertad de América, para mantenerse en el torneo, así como le viene realizando en la Liga 1, el partido será realizado por DirecTV y todas las incidencias atraídas también en Sporting, que haremos un directo especial después de ese partido, será 15 o 20 minutos después de acabar el partido, para traerle los mejores goles, las asignaciones, el análisis pequeño que hacemos y el chat con ustedes que es recontro importante, dice, ¿cómo le fue independiente a la Copa Sudamericana? Ha quedado campeón obviamente, dice, un rey de copas, esa es la respuesta, le dio muy bien, eso es lo que tendrá al frente hoy Binacional en la Copa Sudamericana, el poderoso del sur debuta a nivel internacional, visitando nada más y nada menos que Independiente de Avellaneda, el rival pinta duro por su historia, además lleva 8 partidos invictos de local en la Sudamericana, sumó 6 triunfos y 2 empates, o sea, mete en la previa, mete mucho Mío Independiente, no solo por su estado, sino por su juego la verdad, es un equipo que mete mucha garra, mete mucha pierna fuerte, es un equipo muy físico también, así que va a ser un escollo bastante complicado para nuestros amigos de Andy Polar, Auber y toda su mancha en el nuevo campo que hacen muy buen fútbol, dice, independiente y Binacional se jugarán en el Estadio Libertadores de América en Artina, no obstante, para el partido de vuelta aún no se define cuál sería el escenario, debido a que la cancha culiaca no cumpliría con los torretitos que exige la Comebol, independiente y Binacional jugarán en el Estadio Libertadores de América a casa del conjunto de Avellaneda, el conjunto de de Arce buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana, le decimos, ojalá que lo pueda hacer, porque creemos que a pesar de que Independiente es recontra archifavorito contra Binacional, que apenas lleva dos años en primera división aquí en el Perú, creemos que el fútbol lo avala, no esperamos que saque una victoria contundente, pero yo creo que un empate podría darse, yo creo que Binacional, si puede aguantar por lo menos el primer tiempo sin que le hagan goles, yo creo que la tribuna va a empezar a presionar, no a los de Binacional, ¿por qué? porque son así, le decíamos, se forran, tienes muy apasionado, por lo cual te puede alentar hasta la muerte, o te puede también presionar hasta que no puedas con esa presión y quedes rendido, yo creo que Independiente de Avellaneda tiene también un saldo pendiente con su hinchada, porque no campeón al final, campeón a su clásico rival Racing de Argentina, así que le va a estar doliendo en el alma esto, saldrá en su ronde con la sangre en el ojo, pero Binacional, si es que puede defenderse bien, si que puede contralpear cuando ellos lo saben hacer, yo creo que le puedan hacer muchísimo a este Independiente, y al menos sacar un empate, por lo menos yo creo que es un resultado muy valioso para jugarse, no sé, yo creo que jugarán en Arequipa, el partido de vuelta, o sería interesante que lo llevan a Cusco, pero donde sea, yo creo que este Independiente, o este Binacional, tiene el fútbol necesario para ganarle a Independiente de Avellaneda, dice, en el duelo de Independiente de Avellaneda, Javier Reza admitió que será complicado, pero darán lo mejor del equipo para traer un triunfo al país, dice, vamos con un linceo intacta, lucharemos hasta el último esfuerzo para salir adelante, eso estuvo para nuestros amigos de Sports Team, dice, Binacional llega a este torneo internacional tras una exitosa campaña en Liga 1, a lo largo de 7 partidos, el Poderoso del Sur tiene 6 victorias y una derrota ante el Cusco Fútbol Club, sumando así 18 puntos y colocándolo en el segundo lugar de la tarde posición en la apertura, Javier Reza admite que el éxito detrás del Poderoso del Sur está en el seguimiento del proceso formativo de sus jugadores, así como el potencial de las habilidades del equipo, dice, el éxito de Binacional pasa por haber tenido el tiempo para desarrollar una idea de juego, tener una idea clara lo que tenemos que hacer, adecuar a nuestra forma de adecuar las características que tenemos, sostiene el técnico peruano, Independiente de Avellaneda se ubica en el puesto 24 la estable posición en Sargentina, tras una campaña de victorias, empates y derrotas en lo que va de la temporada, sin embargo, dice el cuadro argentino, no es ajeno al tipo de torneos también, ya lo ganó, es más, de hecho, ha ganado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ha ganado Copa Intercontinental también, en su debido momento, entonces es un equipo más coperos en el mundo entero, detrás de Real Madrid, por ejemplo, entonces estamos un rival, de verdad, de ribetes mayores, aquí, como hace mucho, no teníamos en el fútbol peruano, creo que Alain Salima con River, el año pasado Alain Salima con Boca, por ejemplo, y la verdad, no, tenemos un equipo con esas características, pero siempre repito esto acá, no importa en la cancha, en el verde césped, si eres super campeón, si has tenido full copas, si estás puntero en tu país, lo que importa nada más, es que si corres más, si metes más goles, si presionas más, si defiendes mejor, nada más importa, yo creo que Binacional está jugando muy bien, creo que defiende ordenadamente, y creo que tiene también todo asfor para poder sacar un buen resultado, no digo la victoria, pero sí puede ser un empate, ahora, obviamente que yo quiero que ganen, por si acaso, no decir así, no, este, que es el que querías que pierda Binacional, que no te confía, yo le reconfío en Binacional y en su fútbol, pero también creo, y soy realista, de que Binacional es un equipo bastante complicado para poder ganar, entonces yo creo que Binacional tiene las chances claras, yo creo que tiene todo clarísimo, si es que puedes mantenerse el primer tiempo sin goles, yo creo que eso va a favorecer, porque la presión va a pasarle del equipo peruano al equipo argentino, ojalá que sea así, dice, el último año en el que jugó la Sudamericana, Independiente, fue el 2017, donde se formó como campeón de aquel certamen, tras un duelo infartante ante el Flamengo de Brasil, entonces Independiente le decíamos a un equipo con muchísima experiencia en este torneo, y en otros internacionales, ahora, lo que la gente también quisiera saber, las posibles alineaciones, que iría por Independiente y por Binacional, el caso de nuestros amigos Independiente irían con Campaña del Arco, un arquero, un arquero también que tiene mucha experiencia, en defensa Silva, Brites, Bustos, Franco, en el meo capo Pérez, que fue el año pasado por Boca Juniors, Hernández, Sánchez, Romero, arriba Pincini y Domínguez, un equipo, aunque no lo crean, bastante potente argentino, la otra vez hace más o menos un mes vi el clásico de Avellaneda entre Racing y este Independiente, y la verdad fue un partidazo, que acabó con un empate 2 a 2, si no lo recuerdo, y Independiente fue con todo el ataque, no se arrugó ante nada, y eso que Racing estaba mucho mejor en la tabla, y estaba para ser campeón, y sin embargo Independiente le hizo un buen partido, a base de mucha pierna fuerte, a base de mucha garra, entonces este equipo argentino ya tiene ya experiencia, jugando estos partidos que son durísimos, en los que hay que poner todo, entonces ojalá que el Binacional se encuentre en la mejor noche, para poder aguantar la Independiente, todo lo que va a hacer es la avalanche en primer tiempo, y luego en segundo poder ir en contragolpes, tal vez pueda, con un espacio que cuando se vaya como loco al ataque, poderle hacerle daño. En cuanto a nuestros amigos de Binacional, el poderoso del sur, el narco Sotillo, en la defensa Pérez, Cambó, Fernández, Reyes, creo que es una defensa bastante sólida hasta ahora, a menos en el fútbol, pero no es lo que se ve, en el campo ya con Tello, Auber, Polar, Miñán, Rodríguez, y arriba Zeta, recordemos, en este caso ponen a Zeta, no ponen a nuestro amigo Collazos, aunque podría entrar, porque creo que está habilitado, la semana pasada no fue contra la U, porque está con amarillas, entonces no pudo jugar ese partido, pero ahora que está habilitado, ojalá que pueda entrar él, porque creo que mejor se combina nuestro amigo Collazos, que con Zeta, aunque la semana pasada entró contra la U, y le dijo muy bien. Y hablarles justamente de ese pentágono ofensivo que tiene el Binacional, Tello, Auber, Polar, Miñán, junto con el delantero Collazos, es un pentágono ofensivo muy, pero muy interesante, de mucho fútbol, es muy rápido, muy veloz, no le tienen miedo a nada, ojalá que tampoco no se dejen abrumar, por el estadio, no se dejen abrumar por la hinchada, no se dejen abrumar en verdad por el equipo entero, por la situación, ¿cierto? Porque están jugando un partido muy importante, residencial, todo el Perú va a estar puesto nuestra confianza en ustedes, amigos de Binacional, por favor, a lo mejor posible, y acá les damos un muy fuerte abrazo, y todas las birras por ustedes, ojalá que les vaya muy bien, no se olviden también, amigos de Sporting, que después haremos un directo especial con los goles, mejores jugadas, con análisis, y el chat con ustedes, que es lo más importante, así que no se olviden, por favor, suscríbanse con la campanita para que estén al tanto de los directos que hacemos. Si lo otro video, dale like, comparte, subclique con la campanita, nos vemos en directo, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!